¿Cómo evitar la continuidad de accidentes? accidentes en su casa y se quedaron sin informe. Sí, eso lo llamaron a la radio todo el fin de semana. Sí, sí, ay, 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 me caí, me golpeé, me agaché y me pasó esto, prendí la cocina, etc. En fin, de todo. Consejos lisos y llanos. Por ejemplo, señora, nunca, pero nunca, ¿eh?, ponga cuchillos en la pileta con agua jabonosa. ¿Cómo que nunca? ¿Y si vas a limpiar los cuchillos? ¿Qué sucede? ¿Y qué lo lavacombreas? No sé, pero en cualquier caso, si vos pones cuchillos de punta y filosos, después a veces, ¡ay!, voy a buscar algo en el agua jabonosa y se te enserta un cuchillo y te infectás y te morís. O agarra uno de estos cuchillos cerruchos, tramontina, por ejemplo. Ah, son los peores. Y se resbala con el jabón, pero a la vez le va cortando toda la mano. Toda. Hay gente que queda, directamente la mano, saca y no está más la mano. Y la mano, y busca, y ya con la otra mano, y se corta la otra también. Terrible. ¿Y todo por lavar los platos? Todo por, no, por poner cuchillos en el agua jabonosa. El cuchillo se pone aparte y se manda a lavar a otra parte. Pero usted dice que hay lavadores de cuchillos. Hay lavadores de cuchillos. ¿Viene a buscarlo en su casa? Sí, lo venimos a buscar en su casa, señora. ¿Cómo está? Muy bien. La verdad que es una... Yo no sabía que existía este servillón. Muy bien, estamos desde hace 45 años en el barrio. Así que estamos. Muy bien. Acá tengo un cuchillo. Bueno, muy bien. Vivo sola. Entonces, un cuchillo solo. Pero señora, peló un durazno nada más con eso. Claro. ¿Peló un durazno? Sí. Acá está Caroso. Nosotros somos limpiadores oficiales del Circo Hermanos Rivero. Donde hay un lanzador de cuchillos que, vuelta a vuelta, comete algunos errores, algunas imperfecciones. Entonces tenemos que limpiar las salpicaduras de sangre que siempre son tan desagradables en un circo. Sí. Y... Te digo, justamente... Tenedores es lo mismo, ¿eh? Quien dice cuchillos dice tenedores, dice pedazo de vidrio. Fíjate un día que tocó el tema de los lanzadores de cuchillos. Yo trabajo en un circo, justamente. Ah, qué casualidad. Ustedes saben que cambió la técnica del lanzador de cuchillos. Ahora es al revés. Que pone los cuchillos y le lanzan al tipo. Se los clava el mismo. El lanzador no tira más el cuchillo. El lanzador hace así, para atrás con el brazo, deja caer el cuchillo, en un reservorio secreto que tiene el saco. Sí. Y del panel donde está la víctima, digamos, entre comillas, sale un cuchillo y lo da el globo. Pero, ¿no se da cuenta la gente que en algún momento está el cuchillo a mitad de camino? No. Ah, es a tal velocidad que no ha alcanzado. Ah, no sé. A mí me gusta verlo. Yo voy siempre con mi señora al circo y lo que más nos gusta es ver cuando el cuchillo está a mitad de camino. Sacamos fotos. Es imposible. La velocidad es tal que no se puede registrar por el ojo. Únicamente filmando. Y en cámara lenta se ve que no hay ningún... Esto se filmen en cámara lenta, señor. Porque si no, con mi esposa no vamos a... Además, qué feo. A sentirlo camalla este circo. Qué feo que salgan primero los cuchillos ahí en el blanco y después el tipo está lanzando por ahí. Claro, por ahí el tipo no lo hace bien. Porque tiene un compinche, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay uno que... Después el tipo hace como que lo tira y el cuchillo no aparece. Y entonces, ¡chaca! Aparece el cuchillo. Hay uno detrás del tablado que está mirando. Eso no pasaría a nosotros. Está mirando a ver cuando hace el movimiento y ¡tac! Saca el cuchillo. Yo no le creo. Discúlpeme. Eso no se puede ver. Lo vi en la televisión. Ya no hay. Yo he visto muchísimos lanzadores de cuchillos. Ah, de que no podemos creer ni en el circo. No. ¿En qué vamos a creer, eh, cariño? Sí, ¿en qué? ¿A dónde vamos a ir a parar? Claro. Le digo otra cosa. Sí. Los leones. El domador de leones. ¿Qué? También no son leones. Aparecen... Están drogados los leones. Completamente drogados. Más que el domador. El león. ¿Por qué se va a drogar un león? Para que sea inofensivo. Únicamente un cristiano se droga. El león no sabe dónde lo va a comprar, todas esas cosas. ¿Cómo está drogado? Está drogado los dos pan para que no ataque. Ah, otros los drogan. Yo creo que él. Los drogados. Cansado de los éxitos, que se yo. No puedo soportar la presión. No puedo soportar la presión. Tengo que comerme a uno, que se yo. Ahora, con un circo así para que alguien pague entrada, el público está drogado también. La gente no se da cuenta. Son ya gajes del oficio a esta altura. Y el león drogado, entonces, ¿no le da más entusiasmo a la droga? No, no, es ansiolítico, cosa que lo baja. Ah, claro, no crees que por ahí lo drogas con algo que lo entusiasma y el león te los come a todos. Le sacan la peligrosidad estando como un desgano, medio vegetariano en un punto. No le importa al tipo. Sí, le babea de acá. Y hay una cantidad de trucas muy importantes. Por ejemplo, a mí me dijeron que también el equilibrista está drogado también. ¿También? ¿O no? ¿Pero cómo? No, no, no creo. Eso no. Claro, ¿para qué le sirve, no? Puede ser una ilusión que lo que uno ve a lo lejos como un cable sea casi un cordón de la vereda. Hay otro truco que se sigue. O que los cuelgan. A los trapecitas me dijeron que los cuelgan directamente. ¿Los cuelgan como un quinesiólogo o como lo cuelgan en quinesiólogo? No sé, los cuelgan. ¿Y pero lo descuelgan a la noche cuando se van? Nunca salen del trapello, están atados. ¿Pero qué? ¿Llevan la gente los tipos que dan y cuelgan? Llevan ahí como... Bueno, ¿qué otras trampas conocen? Truco de mago. El truco es el siguiente. Un momento, atención, ¿eh? Truco de mago. Entra el mago. ¿De acuerdo? Sí. No puede develar por una cuestión ética. Bueno, entra el mago, la que te aplaude, en fin. Muy bien. Entra una especie de carromato con ruedas. Entra una asistente femenina muy bonita. El mago mete al asistente en el carromato y cierra las puertas. Arriba queda un agujero donde se ve la cara de la asistente femenina que sigue manteniendo la cara a la vista de todo el mundo. El mago empieza a sacar unas espadas enormes de acero. Y se las empieza a clavar una tras otra. En el carromato al asistente. Una, otra, otra, seis, siete, ocho. Y ahí va. Y muere. No. Porque la asistente está parada, pero las espadas entran en forma angulada. Una para allá, otra para allá, otra para allá. No puede ser. Sí, señor. No puede ser, señor. Ahora que no se cruce de piernas la chica ni nada. Igual que usted lo que me quiere decir... Es un truco. Y que la cortan por la mitad al asistente, ¿eh? Y la mitad se la llevan para un lado y otra para el otro. Sí, ¿cómo va a ser que no existe eso? ¿Cómo que no existe? Sí, señor, yo lo he visto con mi señora. No, señor. Yo le dije, mirá cómo la cortan por la mitad, señor. Mirá cómo la cortan por la mitad, señor. Yo también lo haría. Le explico cómo es el truco. No es que atiman personal. Le explico cómo es el truco. Entra el mago. Entra un carromato. Entra el asistente. Bueno, es lo mismo. Hasta ahí está igual. Sí. Pero esta vez el asistente se mete por detrás en el carromato. No por delante. Muy bien, por detrás. ¿Qué hace el asistente? Entra arrodillada de la mitad para arriba del carromato. De la mitad para abajo son piernas artificiales, digamos, de plástico. No puede ser. No, es a veces se mueven. A veces se mueven los zapatitos. Son dos asistentes. Una que está agachada y otra que sube arriba. Entonces, la parte del medio... Todo está estudiado. Es una porquería. Bueno, el mundo es una porquería. No se puede creer ni en el domador, ni nada. Todo tiene truca. O usted se cree que es cierto lo que pasa. Qué barbaridad, ¿eh? ¿Y los payasos que lloran así como una fuente? No lloran. No es mentira. Es mentira. Es mentira. Tienen como Esther Goris, un... Una máquina de llorar en cada ojo. El llorador. Una maquinita que se llama la que te hizo llorar. Están ilusiones ópticas. ¿Por qué nos ha arruinado usted así? Porque nosotros creíamos. Claro, creíamos. Éramos felices. Era nuestra única salida. Por ejemplo, hay otra rutina típica de magia. ¿Va a seguir usted? Si ustedes quieren, les cuento más secretos. Tengo un montón. La última, porque estamos hartos. Por ejemplo, el mago. Conde una moneda en sus manos. Ah, esa cualquiera la puede hacer. Y se la mete entre los dedos. Sí, señor. Se la mete entre los dedos. Usted demuestra las palmas. La moneda está depositada del lado de atrás. A mí me contó un mago. Un día se emborrachó. Un mago. Ahí está. Y empezó a alargar. Y empezó a escupir. Y me agarra el hombre y me dice... Me la meto entre los dedos. Dice... La moneda, dice, cuando me la voy a desaparecer... Dice, se lo tenía que confesar a alguien. Y yo ya estaba tentado de confesarle cosas de parecido tenor. Pero no quise tampoco. Porque vio un secreto, traía otro y así. Y después con un movimiento rápido de manos, saca la moneda, por ejemplo, de la oreja de una persona. Y a vos te parece, me la sacó de la oreja. No, mentira. No. Me dice, no es que se la saqué de la oreja, dijo el mago. Sino que me la meto entre los dedos. Y no es lo mismo... Una cosa que la otra. Bueno. ¿Y qué ilusión vamos a tener ahora? Por ejemplo, a mí me encanta la magia, me vuelvo loco. ¿Usted sabe trucos de magia? Sí, ahora sé muchos. No sabía ninguno hasta hoy. Me aprendí todo. Bueno, ¿le parece que sigamos con peligros en la cocina? Sí, estábamos con eso porque van a volver a llamar. La magia se terminó. Sí, van a volver a llamar a las oyentes. Qué lástima, qué lástima. Yo fui a ver a David Copperfield. Ajá. Todos trucos. No hace un... Es todo trucado, es etnográficamente... Fue engañado usted. Pero no le fue engañado. Lo estafó. Yo vi que volaba. Mentira. Yo vi que volaba. El tipo dice, a continuación, accediendo a gentiles pedidos, voy a volar. Y voló. Voló. Ponerle que estuviera aquí en este escenario, voló como de allá donde está aquel muchacho, hasta allá donde está aquel farol. Llegó, se bajó. Muchas gracias, saludos. Truca. Para mí voló. Yo no creía, digo, va a ver que... No, va a ver. Le digo a los que fueron conmigo, vas a ver, vos mirá para allá, yo para acá, y le mirá a ver si vemos los piolines, ¿eh? Y no, no tenía piolines. No, porque está todo... No, tenía piolines. Voló, señor, voló. A mí no me lo saca nadie de la cabeza. Igual que los aviones no vuelan tampoco, o vienen con piolines. Porque ya es el último truco que me falta saber. El famoso truco de aerolíneas. Hay un truco que hace Copperfield, que hace desaparecer, por ejemplo, un tanque de guerra. Lo vi, lo vi. Pero ya no estaba, cuando yo llegué, ya no estaba el tanque de guerra. Es un... ¡Es mentira, lo vi! Dice, antes que vinieran ustedes, hice desaparecer un tanque de guerra. Dice, miren cómo no está. Efectivamente, no estaba. Dice, ¿dónde está el tanque de guerra? No está. Entonces, lo hizo desaparecer. ¿Cómo va a ser desaparecer un tanque de guerra? Así no es posible. No sé cómo hizo... ¿Y dónde es tanto? La función empieza después que ya lo hizo desaparecer. Bueno, no. Fue engañado. Dice, ¿ven algún tanque de guerra aquí? No. Entonces desapareció. Así, así. Y todos aplauden como locos. ¿También va a develar ese truco? Sí, señor. No tengo ningún problema. ¿Cómo es, por favor? Queremos saber... Pero es un truco. Solamente esas desapariciones se hacen en el show televisivo, no con la presencia del público. Bueno, directamente cortan la cinta. No se corta. No se corta. El truco no lo recuerdo, pero... Tiene que ver con algo de la cámara. Ya me parecía yo. Ya me parecía. Le digo a mi señora... Vas a ver, le digo... Que tiene que ver con algo de la cámara. Te dije, pero vos no me haces caso. Yo te puedo decir cualquier cosa... Sí, pero no me haces caso. Ahora viene un señor de acuerdo. Le dice cualquier estupidez. Y ella lo cree. ¡Ay! Tiene que ver con la cámara. Te lo dije yo, te lo dije. No lo explicás bien, Roberto. Te lo dije, me acuerdo que estábamos. No lo explicás bien, Roberto. No me acuerdo dónde estábamos, pero te lo dije. No lo explicás. Y nunca te acordás de nada, además. Sí, el señor sí se acuerda. Ya me acordé. Voy a tratar de explicarlo de una forma radial, que lo pueda entender todo el mundo en la casa. Sí. Por ejemplo, ¿ven esto? Hay un marco. Como si fuera un marco de una ventana. ¿De acuerdo? Hasta ahí de acuerdo. Hasta ahí entendimos perfectamente. ¿Me comprenden? Detrás está el tanque. Ubicado perfectamente un tanque de guerra real. Un Panzer. Supongamos. Cualquiera puede ser. Delante del marco vidriado está la cámara. ¿Me vas siguiendo? Sí. Hay un asistente y hay un telón. Todo esto es la tele, ¿no? ¿Dónde está el telón? El telón está en la ventana. ¿Pero delante o detrás de la ventana? Respecto de la cara. No importa. A la altura de la ventana. Puede estar adelante o detrás. Puede estar sin litinto. En un momento determinado, el mago lo que fue, dice, bueno, ahora voy a hacer desaparecer el tanque. Se cierra el telón. Cuatro segundos. Se vuelve a levantar y no está el tanque. Y se fue. Y se fue. Cuatro segundos. El tanque lo pone en marcha y se va. No sé. Le explico cómo es. Y ahora la huella de barro ahí. Le explico cómo es. Hay dos escenografías exactamente iguales. En una está el tanque y en la otra no. Y la ventana, el marco de la ventana con el cortinado y la cámara están en un carrito que está arriba de un riel. Entonces, cuando cierran la cortina, el carrito se desplaza. Uno ve que todo sigue igual. Saca el cortinado y está la otra escenografía. Vacía. ¿Qué tal? Una pavada. Bueno. Pero no era más fácil que arranque el tanque. Claro. Que arranque el tanque y se vaya. Es un segundo. Incluso van a aparecer bailarinas, todo, cualquier cosa. Claro. Atrás del telón. Tengo mucho más trucos, pero para la otra. Sí, sí, son todos como este. Bueno. Explicando trucos. Explicando trucos, sí. ¿Alguna otra duda? No, no. Ahora nos quedamos sin salida con mi marido, porque era nuestro... Yo trabajé en el circo también. Yo hacía una cosa que era... Me arrojaba desde lo alto de un palo. Sí, muy bien. Esos palos que sostienen la carpa, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Altísimo. Y caía dentro de un tacho. Justo. Lleno de agua, eso sí, ¿eh? Ah, sí. ¿Cómo hacía? Pero estaba trucado eso, Roberto. No, trucado, ¿no? Sí, estaba trucado. Estaba trucado. Había un telón, ¿no? ¿Dónde? Bien, particularmente no me lo imagino. Todo alrededor había un telón. Entonces... Pero... ¿Y la gente qué? ¿La tapaban con un telón? Sí, tapaban todo un telón circular. ¿Entienden? En el borde de la pista. En el borde del ring. En el borde... Primero le decían que se taparan los ojos, pero la gente no hacía caso. Claro, claro. No hacía caso. Está espiando, está espiando. Entonces pasábamos horas y horas con incluso gente que recorrían las gradas... ¿Y usted qué estaba? ...desemacarando a aquellos que estaban espiando. Yo paraba arriba de todo, ¿no? Sí. Entonces, un telón circular. Sí. Primero me aparecía yo. ¡Metiro! Decía. Sí. Se cerraba el telón. Música. 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 Sí. De golpe se oía splash. Sí. Y sacaban el telón y yo aparecía dentro del tacho. Fantástico. ¿Cómo era el truco? El truco era que mientras estaba cerrado el telón yo me bajaba por una escalera. Es muy bueno, ¿eh? Es buenísimo. Nadie... Ahora, porque yo me bajaba rápido, tardaba. ¿Qué podía tardar? Cinco minutos. Porque mientras vendían el pocho... Claro, justo en ese momento hacían el intervalo. Y cuando volvíamos... ¡Ah! Dice, nos olvidábamos. Y dices que estaba yo ahí. Y mucho éxito tuve. Después, el hombre bala. ¿El hombre saliendo de un cañón? Saliendo de un cañón. Bueno, pero acá no hay truco. No, no, sí que había truco. Yo me metía dentro de un cañón. Primero hacían todo, un espamero. ¡Eh! Le voy a poner la pólvora. Le metemos la pólvora. ¡Eh! ¿Qué le vamos a tirar? ¡Mira cuánta pólvora le metíamos! Mentira, no era pólvora. Le echaban gofio. Sí. Y yo decía, ¡ah! Que la pólvora. Y por ahí en una de ellas llegó. Bueno, ahora lo vamos a tirar. ¿Y usted se metía dentro de un cañón? Me metía dentro de un cañón con un casco en forma de punta de bala. Sí. Así. Y bueno, que lo tengo. Prendían la mecha. Sí. Y tres, dos, uno, cero. Se vio un río. ¡Pum! Sí. ¡Pum! Era un disco. Te poníamos nosotros. Y la gente no tenía que ver volar. Bueno. No, mismo como el cuchillo. Claro. No se veía nada. No se veía. Yo mientras me escapaba. ¿Por ahí por la parte de atrás del cañón? Había una puerta. Había una puerta. Venga, yo salía del circo y al rato volvía, medio ennegrecido. Sí. Volvía, entraba y digo, ¡eh! Fui a parar como cinco cuadras yo. Esto va a aplaudir. Bueno, ese es exactamente el mecanismo de todos los trupos. Claro. El suelto de los trupos. Sí. La magia del espectáculo. Claro, claro. Ahí es una cosa muy importante. No puede ser. Yo, qué extraordinario. Así, mirá, trabajaban para nosotros esos tipos. Un tema muy importante es distraer la atención con cosas laterales. Sí, sí, señor. Por ejemplo, había una mina que se levantaba a las medias. Justo, se acomodaba la medibacha justo cuando tiraban el tiro. Ahí está. Y entonces todos decían, mirá, incluso teníamos un tipo que trabajaban con nosotros. Mirá, mirá esa como se acomoda la medibacha. Y todo, mirá, ¡pum! Y no veían cuando yo me escapaba. Bueno, eso. Muchas veces los magos, cuando están haciendo el truco, con la otra mano, que es la mano inerte, por decirlo de alguna forma. La mano muerta. La que no está haciendo el truco, engañan con movimientos. Se rascan, por ejemplo, que uno empieza a ver. Mirá donde se levanta el mago. Se ve que se está acomodando la medibacha. Y no vemos que, con la otra mano, con la que no miramos, se está sacando una paloma del bolsillo de atrás del pantalón. Sí, señor. Que la tenía medio acogotada, ¿no? Nosotros, con un mago que teníamos, las palomas las guardaban en cajas de doble fondo. Claro. Pero salían, los trucos estaban bien, pero las palomas salían medio perjudicadas, ¿no? Y, oye. Las palomas las salían muertas. Porque metía la mano, sacaba una paloma de la galera y la paloma caía redonda. Y, oye, era de manos pesadas, ¿no? Y, oye, por supuesto. Lin Yutang. ¿A qué es usted? Escuela de Magos. ¿Y en qué momento le empiezan a contar? Porque usted se inscribe, usted va. Y en algún momento de la clase... Los primeros años son todos juegos de manos. Sí, juegos de manos. Rompedero de villano. Juegos de manos, cartas, monedas. Pero como despliegan destrezas con las manos. Primero hay que entregar las manos. No, sí. Primer año, no iba a nadie. Nos quedamos en casa. Segundo año, ¿qué enseñaban? Segundo año ya empezaba a trabajar con elementos. Con lo que es galera, con la... De las manos a los elementos. Galera, bastón. Por ejemplo, la taza. ¿La taza? Pues estímalo. Por ejemplo, el huevo, el huevo vacío. Claro, ahora que es justo el año del huevo. Sí. El huevo vacío. ¿Usted agarra un huevo? ¿Agarra un pañuelo? Porque, un momento, los huevos de los magos no son iguales como los que tenemos en casa. Ah, ¿cómo son? Son huevos huecos, ¿no es cierto? Son huevos vacíos, los huevos. Sí, son huevos vacíos, los famosos huevos vacíos. ¿Ustedes dicen que los magos no tienen nada dentro de los huevos? No, señor. No, señor. Usted agarra un huevo, lo muestra la audiencia, ¿de acuerdo? Todos miran y corroboran que es un huevo. ¿Quieren venir alguno? Dicen, ¿quieren venir alguno a examinarlo? Dicen, para que se den cuenta, ¿no es cierto? La gente mira huevo, por otro lado muestra, por ejemplo, un pañuelo rojo, ¿de acuerdo? Cubre el huevo con el pañuelo rojo, y como el huevo está hueco, tiene un agujero de la parte de atrás, con el dedo le van metiendo el pañuelo adentro del huevo, tic, 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 y llega un momento que desapareció el pañuelo y queda el huevo. La gente aplaude. ¡Qué asombroso! Sin darse cuenta que usted tiene el pañuelo adentro del huevo. Adentro del huevo. Pero, ¿cuántas cosas entran dentro del huevo? ¿Por qué? Según. Porque yo veo que salgan... No muchas, no muchas. La paloma no entra. Con eco, sacan a veces. No, sin embargo, mira que conseguía palomas chicas, lo último probaba con gorriones. Y decía, si la paloma proviene de un huevo, tiene que entrar. No, pero... Y dale con el dedo, y la paloma, ¿vieron cómo son las palomas? ¡Qué buen día! Las patitas se veían de la paloma. Ahora, discúlpeme, en algún momento también el huevo desaparece. ¿Y dónde mete el huevo? Es otro... Una vez que usted deja el huevo, hace así, y abre la mano, no tiene más huevo. ¿Y dónde lo mete? Se mete por la manga del saco. ¿Qué le pareció? Impecable. Los astres, yo fui sastre de magos. Sí. Y... Hay bolsillos por todos lados. Siempre te dicen, ¿a dónde ponen los huevos? Sí. Así le coso bien al corro. Pausa.